Quiero enseñarles a todos ustedes este verdadero chuzo, marca Traxxas, un Monster Truck, un carro a control remoto, con un motor, con una caja de cambios, con una suspensión bella y está esperándolos a todos ustedes. Tenemos sistemas de apartados para esta navidad, le damos full stock de repuestos. A mis espaldas ustedes pueden ver la cantidad de repuestos que manejamos para asegurar su inversión. No se deje estafar ni engañar con carros imitaciones que son desde Chavez. Recuerden, los únicos expertos de carros a control remoto en Costa Rica es Oimanía Home Shop.